Oigan, aprendí un truco de magia muy bueno Ay no, ya viene esa chica A ver, ¿cuál es? Es bastante fácil El truco consiste en que pongo mi mano por acá y mira Saqué una moneda de tu oreja ¿En serio eso salió de mi oreja? Ajá Y podemos sacar todas las monedas que queramos ¡Wow! Eso está muy cool ¿Me enseñas a hacer el truco? ¡Dame todas las monedas que tengas adentro! ¡José no chica!